Música Uy, adentro, yey, se ve y coseré con él Ajé, cara, sabí, vea, poeitá, de ni bebo a él Música Música Y ande, yey, cua, ama, y salón, pipa, yey, me ha apartado Ajá, ey, voy, intenta, yey, ay, nube, y yey, ay, ya, ay, cué Añe, ña, nube, y se está mirando y no dejé a pensar Cosí con las otras, mamá, si van deje añe, qué Música 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 Música